El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bollé. A ver, Marcial Vilela, trata de reivindicar aquí que Bravo Prado con su viejo es santo, el bravo de los bravos de la casa de los bravos. Dale algo de comer rico al tío bravo. Por favor, Marcial, ¿por dónde andas? ¿Cómo estás, Fili? Bater, día uno de la semana feliz y muy contento de esta semana de la peruanidad. Obviamente, los mercados lucen no solo abarrotados, sino también, Fili, han embanderado los puestos y me parece correcto, en plena pandemia, felices y contentos los comerciantes. Hoy tomamos como referencia, gracias a Bonlet de Gloria, el mercado varador en San Juan de Lurigancho, muy cerca también a la zona del Agostino. Primero hablamos de los abarrotes, Fili. No han variado los precios. Una mañana muy feliz porque las amas de casa tienen una tendencia a la baja en la zona de abarrotes. El arroz a granel de 3.30, hoy se vende desde 3, 4 y 4.40 el envasado. El azúcar rubia está 2.60, la quinoa 10, el frijolito canario está 11, el camanejo 10, la cémola 4.40 el kilogramo, igual que el moroncito y además también el trigo seco. Encontramos la albergita partida a 4.80, arroz a granel, ya lo dije. El payar está 8.50 el kilogramo, igual que el garbanzo, Fili. Lentejitas de lunes, 5.50 el kilogramo, además también el cafecito, el infaltable, Fili, café a granel, tostado, 18 soles y sin tostar desde 16. Encontramos también el queso fresco, está 15, el mantecoso 19 y lo más importante, leche, Bonlet de Gloria en caja familiar, se mantiene en 4 soles con 40. En productos agrícolas, ayer había una tendencia a subir los precios, hoy no. Hoy encontramos la papita blanca desde un sol y un sol con 20. La papita rosada, 1.50, la chihuahuita roja, 2.50, el tomatito 3. La papita negra andina se vende a 2 soles con 40. La yuca, 2.50, las lechuguitas por unidad de un sol. Los chuguitos verdes también un sol y encontramos también los atahitos, hierbaliza, hierbabuena, perejil, lo que fuese además también la manzanillita y además también el toronjil que se venden por unidad el ramito. Hablamos también que te comento, Fili, esta mañana las frutas. Las amecas, a pesar que estamos en temporada frío, siguen consumiendo cualquier cantidad de cítricos. La naranja ácida se vende a 1.80, la mandarina va desde 3, la perita 6, la piña 2.50, la papaya 3, las uvas desde 4 y 5 soles un kilogramo, la palta fuerte, Fili, estamos en temporada de paltas, está desde 4.50 y las grandecitas de mayor calidad 6.50. Además también encontramos el atangelo muy dulce desde 4 soles de kilogramo y los ricos melocotones que se venden desde 4 soles un solo kilogramo. Ahora sí hablamos de carnes de avefilia. Ayer estaba el pollo casi 11 soles en los mercados de nuestra capital. Esta mañana el pollo pelado por entero se cotiza en 8.80. El pollo limpio por prezas está a 9.50. Además la pierna sola de 2 se bajó a 11, la pechuga especial estaba a 18, hoy se vende a 17, la milanesa 16, las alitas 9, las gallinas están la doble, pechuga se vende a 13.50 y la roja a 13 soles. La papita precongelada a 14.50, los huevos de granja bajaron el precio, hoy se venden a 5 soles con 50 y los huevos de gallina de corral a 15 soles el kilogramo y el rico pato a 16. Ahora sí ya tenemos el catálogo de precios en carnes de aves, hablamos de carne roja, Fili. La recomendación para el papá de Quique sería un chicharrosito de cerdo, Fili. Hoy el cerdo bajó de precio desde 14.50 el kilogramo del costillario hasta 16. El bistec se vende a 28, churrasco con hueso 23, zancochaito 14.50, osobuco 17 y las chuletas de cerdo también. La precongelada se vende a 15 soles y la fresca a 16. El carnero marca a 19 soles un kilogramo y la carne molida está a 16. De otro lado, el panorama comercial esta mañana en el terminal pesquero es muy negativo, Fili de Vía María del Triunfo. Lamentablemente hoy lo que invade el mercado en los mercados de nuestra capital es los productos congelados. El bonito fresco ha desaparecido, el jurel fresco también ha desaparecido. Lo que hoy se vende en los mercados son productos congelados. Por ejemplo, el bonito chupete se vende a 6.50, el jurel congelado también chupete se vende a 5.50, la tilapia congelada está a 10, el tobe azul congelado a 7 y otras especies frescas entre ellas. Únicamente la merlusita muy pequeña que se vende a 3.50 y el filete de merluza está a 12 soles y la pota está por kilogramo desde 2 soles con 50. Ahora sí, ya tenemos el catálogo Precios y Manos, Fili, si vemos en imágenes que le recomendamos a la familia de los de Toros Peruanos, en todo caso a la familia de Quique, al papá, para este menú familiar. Como platito de entrada, una deliciosa sopita de pollo con abundante verdura. Y como flato de fondo, si vemos en imágenes, Fili, un crocante chicharrosito de chanchito serrano, de caza, de corral, con papitas blancas, su arrocito blanco y una ensaladita de este voy a con su hierbabuena. Y para presentarlo, cualquier infusión, pero en esta ocasión, de manzanilla. Fili, hasta aquí el Deporte de Mercados. Gracias, Samuel E. de Gloria. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616909 o visita www.terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.